Entonces, amigos, acá tenemos una planta de guayaba que ha sido extraída directamente de almácigo. Entonces, el día de hoy la vamos a sembrar ya a campo definitivo, donde posteriormente nos dará sus frutos. Entonces, vamos a hacer ya el piquete correspondiente. Entonces, ahí estamos haciendo ya el piquete, amigos, donde vamos a sembrar nuestra planta de guayaba, donde posteriormente ya vamos a tener una buena producción. Todo depende, amigos, de la siembra. Si hacemos una correcta siembra, vamos a tener un buen crecimiento de nuestra planta y, por ende, una buena producción. Hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, amigos, ahí ya estamos haciendo o terminando de hacer ya nuestro piquete correspondiente. Entonces, vamos a llevar a cabo ya el proceso de siembra. Entonces, ahí estamos agregando tierra que está sobre de la superficie. No volvamos a echar la misma tierra que hemos sacado del piquete, amigos. Eso es fundamental para el crecimiento de nuestra planta. Hay que echarle tierra que está sobre de la superficie de otro lado, ya que esa tiene bastantes nutrientes. Esto siempre les recuerdo en cada uno de nuestros videos. Entonces, amigos, ahí estamos llevando a cabo ya el proceso de siembra de nuestra planta de guayaba. Siempre presionemos a la parte alrededor de nuestra planta para que así logre más rápido el contacto con la tierra y así tenga un mayor crecimiento y sea más efectiva nuestra siembra, amigos. Entonces, de esa manera ya está quedando la siembra correcta de nuestra planta de guayaba, ya que esto lo podemos aplicar para diferentes plantas, amigos. No solo para la planta de guayaba, sino ya para cualquier planta que queramos sembrar de nuestros cultivos. Entonces, de esta manera ya nos ha quedado nuestra siembra correcta de guayaba. De esa manera ya nuestra plantita va a lograr toda la absorción de nuestros nutrientes y va a tener un mayor crecimiento y, por ende, también vamos a tener una producción. Así que, amigos, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y así no se pierden nuestro siguiente video. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer en sección de mensajes, amigos.